Este teléfono es un J1, modelo específico J120M. Ahora, el problema que tiene es que cuando nosotros tratamos de encenderlo, nos aparece este mensaje. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer para lograr revivir este teléfono es instalarle otra vez el sistema. Entonces, vamos a la computadora. Yo en este caso voy a utilizar un programa que se llama Odin, que es solamente para Samsung, que es este. Lo voy a cerrar otra vez para explicarlo detenidamente. Ahora, en el teléfono lo único que hay que hacer es entrar en el modo Download. ¿Cómo se hace esto? Presionando el botón de volumen abajo y presionar el botón de Home y el botón de Encendido. Presionar los tres al mismo tiempo. Va a asomar esta ventana que dice Warning. Y vamos a darle el botón arriba que dice Continuar y ya está entrando en el modo Download. Ahora, lo que hay que hacer es conectar el cable USB al puerto del teléfono para que lo reconozca en modo Download. Ahora, lo siguiente que hay que hacer es entrar en la aplicación Odin. Acá, esto ya lo tiene que haber reconocido. Tiene que aparecer esta casilla en un color celeste. No es necesario que diga específicamente COM8 porque te puede aparecer COM9 o COM10. Vamos a la opción de AP y vamos a buscar el archivo MD5 para el modelo específico del teléfono. Este es un J120M. Lo abrimos y esperar a que cargue. Ahora sí, ya está preparado el sistema operativo para lograr instalarlo. Y ahora le vamos a dar Start. Ahora en el teléfono se va a estar... ¡Gracias! 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 Muy bien, como vemos ya ha iniciado el encendido normal del teléfono y ahora ya podemos utilizarlo normalmente. Lo bueno de esto es que no vamos a perder ninguna de nuestras fotos, contactos o mensajes que nos han enviado. Porque esto solo es reinstalar otra vez el sistema y en los Samsung, cuando lo reinstalas otra vez, esto es lo bueno de Samsung. Es que no pierdes ningún dato personal cuando reinstalas otra vez un nuevo sistema. Incluso si este estuviera bloqueado con un patrón, el patrón seguiría estando ahí. Espero que este video te sirva si tienes un Samsung y tiene esta en el mismo caso. No olvides dejar tu like, puedes suscribirte a mi canal y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Pau! ¡Gracias!